Mi general, los españoles se han apoderado de la base de la loma. Ya casi no quedan balas. No podemos retirarnos porque llevamos muchos heridos. Por allá por esa loma está el coronel Valdés. Dígale que venga, pero a reventar caballos con todas las balas que tenga. Cruzando la trocha. Cruzando la trocha. Al fin los haré picadillo, mambises. ¡A ese que se escapa! ¡Maldición! Heliógrafo, transmita la trocha. Mambises, cercados en manguito dulce por mis fuerzas. Por mis fuerzas. Buscan refuerzo. Es de temer que el insurrecto, el pidió Valdés, sea quien trate de forzar la trocha por su ficción. Por su sección. Punto. Prepárese si no impide el cruce de los cubanos. Soy incapaz. Punto. Firmado, general Resoples. Punto. Y seguido. ¡Al arma sordao! Se dice que los insurrectos, mambises, quieren cruzar la trocha por aquí. ¿Qué dicen los sordajos de la artillería? ¡Haremos una carnicería! Sí, carnicería. ¡Poso fuerte y fortines de Belén y Cabayguán! ¡No cruzarán! ¡Trincheras y rotones! ¡Tiraremos plomo a borbotones! ¡Patrulla de recorrido! ¡Patrulla de recorrido! ¡Patrulla con cartillería ligera sin novedad. ¿Dónde andaba metido? ¡Se ha gastado tres días para recorrer nuestra sección de la trocha! ¡Ey! ¡Era nada más que nuestra sección! ¡Y yo que fui de júcaro a morón y de morón a júcaro! ¡Y de júcaro a morón y de morón a júcaro! ¡Centinela alerta! ¡Centinela alerta! ¡Centinela alerta! ¡Centinela alerta! ¡Mentira! Fíjense, compatriota. La trocha está llena de miles de soldados que ocupan fuerte, fortines, trincheras y emboscadas. Entre cada uno de ellos hay foso y zanja. Así que, marcial, usted prepare madera para rellenar la zanja y tupir los huecos. Ahora mismo le metemos mano, coronel. Usted, María Silvia, cruzará con la bala por aquí y yo voy a distraer el fuego por acá. Luego, con el truco de los caballos, me uno con usted para allá. Como la cosa es de corre, corre. Salimos al amanecer. ¡De día, coronel! ¡De día! ¡Qué caray! ¡Todo está listo, coronel! ¡Arriba! Al fin, ahora a dormir, chaval. Sí, que tengo un sueño que... ¡Los mambices! ¡A las alambradas! ¡A las alambradas! ¡Maldición! ¡Atacan por el franco derecho. ¡Y por el franco izquierdo! ¡Arriba con esa bala! ¡Venga! ¡Batería! ¡Fuerza! ¡Bestias! ¡Animales! ¡Burran! ¡Burran! ¡Que no vayas a ir donde tiras ahí! Coronel, ya pasó María Silvia con las balas. Bien hecho, compadre. Ahora, la combinación. ¡Este hombre que va a ir a matar a uno aquí adentro! Vamos a esperar al coronel. ¡Escóndanse todos! ¡Suelten el caballo con la yagua! ¡Dale, chico! ¡Arto al fuego! ¡No cruzarán! ¡Haremos una carnicería! ¡Promo a borbotones! ¡No pudieron pasar! ¡Mire las huellas! ¡Van hacia el frente! ¡Verdad! ¡Las huellas van hacia allá! ¡Transmita! ¡Illustrísimo general, don Agapito Resopio! ¡El odioso pillo manigüero y su rerto manbí! ¡Manigüero manbí, Irpilio Valdés, atacó con sus fuerzas! ¡Pero no pudo pasar! ¡Como se lo cuento a usted! ¡Ataque usted confiado y sin problemas! ¡Punto! ¡Firmado! ¡Punto! ¡Su invencible tropa! ¡De la trocha militar! ¡Cúcaro, amor, etcétera, etcétera! ¡Albricias! ¡No lograron pasar! ¡Calad, mayonetas! ¡Tres balas por cabeza! ¡Ahora sí los vamos a tirotear! ¡Dejen subir bien cerquita a los panchos antes de tirar! ¡A ellos que no tienen balas! ¡Alto quien vive! ¡Batallón del trueno! ¡Resople! ¡Banda de música! ¡Un brindis por el victorioso generaque! ¡Batallón del trueno! ¡Batallón del trueno! ¡Sentinela alerta! ¡Sentinela alerta! ¡Mentira! Bueno, volvimos a cruzar. Parece un fuego artificial. ¡Qué lindo! La trocha es una macumay. Contra un mambí que lucha por la libertad. No hay trocha que valga. ¡Qué cara hay! ¡Ni dos mil trochas! ¡Ni dos mil trochas! ¡Minko! ¡Tanta! ¡Y dos mil trochas! ¡Batallón de trueno! ¡Batalló! ¡Y dos mil trochas! ¡Gracias!